No pasa nada, si estoy hablando con la fina, como dije yo, digo que no pasa nada, que yo te siento con tu hijo, entonces me dices tú, me quiero sentar con mi hijo, te siento con mi hijo, te lo que hago, y te hubiera preguntado igual que a ella, pero mi rabia quiere sentar con su hijo, si, pues ya está, porque yo nadie dirige que no, te siento, no hay problema, pero acá, ¿sabes para qué va a dar un poco sentado con tu hijo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo me gustaría que me hubiera venido. Porque me dice, estoy trabajando. Que no se ha hablado con la doctora, que no se ha hablado con la doctora. Que no se ha hablado con la doctora. Ella me escribió, ¿viste? ¿Puedo venir? Siempre hay algo. Que va a venir mi cuñada. Hombre, te torneja una a dos personas y a alguien más. Sí, siempre ponen una media recirro. María Ángeles no iba ahí, me dijo. Pero es porque el padre le dio un infarto. Pero que hable. Como que viste, ya te lo diré. Sí, el infarto le dieron el arte. Está mal, ves cómo va. Lo primero es tu padre. Hombre, si puedo ir, tú no te preocupes. Me lo dices. Viste que cuentes. Y yo lo dije y me dijo. Dice, yo he contado con esas dos personas. Le digo al restaurante. Le siempre ponemos nueve de más. Porque yo he peleado. Yo he peleado. Yo he peleado. Trabajado, porque si trabajas. Trabajado, por dos días. Además que no estaba la madre ni nada. Estaba de su lado. Y yo tenía que alejar. Cuando ella me dijo. La semana que viene, deja el bar. Y te pido el bar. Y esta semana que viene, yo lo conmigo. Te dejé de encontrar aquí. Tomamos un culo. Y te miraba la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te lo ríes, te lo ríes. Tú tranquilo, que estás con tu frío. Y cuando te vas a gastar regas, no te vas a gastar. ¿Y quién? ¿Y quién? Mi primo. Ah, vale. Aquí te llamo una boda en Málaga. Y luego se llegó el chaval. ¿Qué? Mi nombre es de la chapecatina. Es de la marguria. Está hablando con la búscula. Y en el bautizo estoy acompañando. Ah, pues bueno. Esos fríos de Efraux y todos vamos a llamarlo. 28 a casa. ¿En casa? Una boda, un compromiso, hermana. Tú no te preocupes que cuando llegamos para arriba si estás. El papá que mande un guasa y yo no estuve lejos. Tenemos que quedarnos, ¿sabes? México no eres mi padre.